Tenemos todo para sacar adelante la agenda que concrete la transformación que el pueblo de México ha encomendado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy segura de que todas y todos ustedes están aquí por convicciones democráticas, de justicia social y por el amor profundo que sienten por nuestro querido México. Hoy inauguramos la reunión plenaria de las y los diputados de Morena y me quiero dirigir a ustedes con entusiasmo, con institucionalidad, con convicción, pues estoy segura de que estamos a las puertas de una legislatura que será fundamental para alcanzar los objetivos que el pueblo de México demanda para alcanzar el bienestar y el desarrollo nacionales. Mañana tendré la oportunidad de platicar con ustedes con mayor detalle sobre la agenda legislativa de la Administración Pública Federal. Quiero destacar que, sobre todo, me interesa escucharles para trazar las estrategias de un trabajo legislativo provechoso. Así, con el entusiasmo de vernos personalmente mañana y atendiendo a la invitación que amablemente me formularon para iniciar estos trabajos, declaro hoy, 24 de agosto del 2021, por inaugurada la reunión plenaria de las y los diputados electos de Morena, correspondiente al primer periodo del primer año de la 65ª legislatura. Que las actividades que se desarrollen sean de provecho para el pueblo de México.